Quiero enseñarte un camino de paz Nunca no se nadie ha podido llegar Cuando el viento es amigo La risa me suspiró Me abraza tu cuerpo Porque ya lo voy a pasar Espero que tú me acompañes mi piel Le canto a esta dormida en tus pies A ti en el oído, si llego al olvido Mis besos heridos, mis besos de ayer Quiero perderme en tu puerto y acarte Cuando me mata, vacía de amor Y se viene en la arena Le canto y me vea Que te la sobra, me sorprendió Quiero que tú me contades mi piel Cantas conmigo un día y después Cuando el viento me adoro al baile Si tú llegas a rincos, unidos y yo a mi espalda Quiero que tú me acompañes mi piel Le canto a esta dormida en tus pies Le canto y al oído, si llego al olvido Mi piel Mis besos de ayer ¡Gracias!